Música Empiezan ya las fiestas de Alcañez Y esperando y deseando que la gente deje los problemas en casa Que disfrute las medidas de sus posibilidades Y desde luego que continúen como los actos que hemos tenido, pre-fiestas El pregón fue fantástico Ayer también estuvo actuando Malandía, se llenó la plaza, se levantó Yo creo que todos los actos pre-fiestas están siendo llenados por todo el público Y esperando que ahora todos los actos que ya tenemos en el programa Las corridas de toros, rejones, orquestas, conciertos Pues que se llenen, que la gente disfrute Las fiestas son para disfrutarlas Sí, primer día de fiestas y como todos los años Con este momento que a mí me gusta mucho De mucho colorido, de mucho sonido, mucho ruido De mucha alegría que se palpa en el ambiente de la plaza Y como digo, un momento que yo creo que gusta a los alcañizanos Y que es el pistoletazo de salida Ahora sí, hablamos de muchos pistoletazos de salida Porque llevamos varios días con actos Pero este sí, con el cohete ya es A partir de las 12 comienzan oficialmente las fiestas Animar a todos los bajoragoneses a que vengan hasta Alcañiz A que disfruten de las fiestas con nosotros Que seguro que serán bienvenidos Y que nosotros estaremos, por supuesto, encantadísimos A los 19 pueblos restantes de la comarca Y también al resto de Aragón, como no Pero especialmente quiero invitar a todos los habitantes De estos otros 19 pueblos a que disfruten con nosotros De estos días Hola, buenos días, soy la reina del hogar Me llamo Isabel Y os quiero desear a todos que paséis unas muy felices fiestas Soy Alejandra Cortés, la reina de los salcañizanos ausentes Y vamos a disfrutar de estas fiestas a tope Hola, buenos días, soy Diana La reina de la Asociación de los Rumanos del Bajo Aragón Y os deseo felices fiestas Hola, soy Pilar Mulet Soy la reina de la media taurina Y espero que disfrutéis con los actos taurinos de este año Hola, soy Raquel Soy la reina del club de fútbol Y os espero a todos en los artigos de la calle Zapo Hola, buenos días Soy Blanca Dobato, la reina del cachirulo Os deseo todos felices fiestas Y os esperamos el miércoles que viene En el depil de carroza Y os esperamos el miércoles que viene